Antes de comenzar este video, me gustaría agradecer a KikisGamer por promocionar el canal. Dejaré el suyo en la descripción para que pasen a suscribirse si el contenido te sobra. Y que bien, ya se fue el vecino, le voy a robar sus diamantes. Vamos vecino, voy a robarte tus diamantes, ahora que te has ido. No hay muros en la costa, no hay vecino. Que bien, voy a entrar. ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Déjame salir vecino, no! Bueno, que sea tengo los diamantes. Un momento, ¿qué es esto? Y miau, 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 miau para todos. En esta ocasión les traigo un sistema de seguridad super funcional para sus casas, como aquí acaban de ver en la casa de vecino que me dejó encerrado. Pero ya, ya se los va a ver conmigo ese vecino, porque voy a proteger ahora mi casa. Bueno, para esto lo que vamos a ocupar será un bloque de comandos, un repetidor, un comparador, una antorcha de redstone, redstone, una tolva y un material cualquiera de lo que sea el piso de su casa. Así, por ejemplo, este es de madera, pues voy a hacerle de madera. Primero que nada vamos a encontrar el centro de la casa, en este caso sería aquí, y aquí es donde voy a empezar a construir. Teniendo en cuenta que esté tomando el radio de la puerta, o sea, aquí son uno, dos bloques. Aquí entonces el radio va a ser de dos, así que vamos a cavar para abajo tres bloques. Estoy en un punto plano, así que va a ser hasta aquí, y vamos a empezar a romper alrededor. Listo, ya que tengamos aquí un espacio suficiente para trabajar, vamos a poner un bloque de comandos, y vamos a poner el siguiente comando, diagonal, test for, arroba a, abrimos corchetes, name, ponemos un símbolo de admiración hacia abajo, para que sea diferente, pero primero ponemos el igual, y ahora sí ponemos el signo de admiración, que significa diferente. Ponen su nombre, en mi caso voy a poner mi nickname, Manny 5695. Luego ponemos una coma para separar, ahora le ponemos en Y, que es lo de la altura, vamos a contar los bloques que están abajo, en este caso son uno, dos, y el tercero, que es el que está arriba, es el que nos importa, así que está a tres bloques arriba, por lo que vamos a poner una ondulación, y después el tres, porque si ponemos nada más tres, no va a funcionar. Luego ponemos, ah, se me olvidó poner el igual, Y es igual a la ondulación y un tres. Ponemos una coma, y le ponemos el radio, que en este caso dijimos que es dos, porque es a lo que está la puerta, en un radio de dos, y ya se cierra. Lo hacemos, de repetición, incondicional, y siempre activo, ya entonces va a poner azul, y va a estar siempre activo, y nos va a funcionar bien bonito. Luego, vamos a ocupar el comparador, y lo vamos a poner enfrente. Ahí está, lo vamos a poner enfrente. Vamos a abrirnos más espacio todavía, vamos a ocupar mucho espacio, por eso es que es bajo tierra. Y listo, vamos a abrirnos espacio, y a un lado del comparador vamos a poner un bloque cualquiera, y una antorcha de redstone. Ya teniendo la antorcha lista, vamos a poner una tolva aquí, cualquiera, vamos a abrir espacio otra vez, no es para pasar al otro lado. Vamos a apretar chip para agacharnos, y seleccionamos la tolva. Luego rompemos la primera que pusimos, apretamos otra vez chip, y nos colocamos acá. Como ven, ya están las dos tolvas unidas de esta manera. Así cuando ponga un objeto cualquiera, en este caso voy a poner redstone. Como está la antorcha de redstone, en esta tolva no se puede venir lo de acá, porque tiene la antorcha, pero si la quito, se van a andar moviendo y parpadeando la redstone aquí. Así que para eso es lo del timbre. Ya que esté listo, vamos a poner otra vez un bloque cualquiera, aquí a un lado de la tolva, vamos a poner un comparador. volteando hacia el lado contrario de donde está la tolva. Pero tiene que ser la tolva que no tiene nada cuando está la redstone. Ya avanzando esto, vamos a poner un repetidor para que la señal sea más alta, y vamos a poner a tres tics. A cierto, puse la piedra roja allá, pero bueno, vamos a agarrar la piedra roja que pusimos acá, esto nomás fue de ejemplo, y vamos a romper más aquí. Ahora, estos dos, vamos a romperlos, y vamos a poner tres bloques de comandos. Bueno, primero voy a poner a estos dos, pero aquí va a haber un tercero. El primero, va a ser un play sound. Play sound. Mob.wither.spawn. Ignoren eso. Ahora sí, mob.wither.spawn para todos los jugadores que estén en un radio de, pongámosle unos 10. Para que así parezca como una alarma. Como las alarmas que ponen en las casas, que nomás se escuchan alrededor, pero no se escuchan en todo el mundo, obviamente. Así que nomás le vamos a poner el radio de 10. Luego, en el siguiente comando, vamos a poner un título. Título. Arroba.p Que va a ser el jugador más cercano que está adentro de la casa, al que le vamos a poner esto. Título. Y aquí le pueden escribir lo que ustedes quieran, como una advertencia o algo así. Pero en mi caso, le voy a poner, pues que es propiedad privada, que no se entre. Así que le voy a poner, propiedad privada. Listo. Ahora está el título de propiedad privada. Listo. Ahora que esté eso, vamos a salirnos de aquí. Vamos a romper un poquito nada más. Vamos a salirnos de aquí, y vamos a ver en qué lugar está la puerta. O si tienen más salidas, por ejemplo acá, pues marcarlas todas. Así que para esto, vamos a necesitar activar las coordenadas. Ya que tenemos las coordenadas, nos venimos aquí, y como ven, aquí tengo las coordenadas, menos 19, 4, 0. Y entonces, nos venimos acá, la otra salida que tenemos, y me sale, menos 22, 8, 0. Las apuntamos en algún lugar, yo en este caso aquí tengo mi, papelito de la diversión. Ya que tengamos nuestras coordenadas, nos vamos a venir aquí abajo. En mi caso, como tenía dos, ¿cómo se dice? Dos entradas, voy a tener que agregar otro bloque de comandos. Pero si solo tienen la puerta, solo se necesita uno. Entonces, ya que hayamos puesto el título de propiedad privada, y la alarma, vamos a ponerle aquí, diagonal, fill. Vamos a poner las primeras coordenadas, que son las de la puerta. Tenemos esa coordenada, y ahora vamos a llenar ahí, con los bloques que quieran. En este caso, vamos a ponerle aquí, y ahora vamos a mostrar el nombre ahí. Bien. Así que ya estamos listo de propiedad privada, después, estamos listos de los bloques que nej galaxies que luen esta la puerta. Y así tenemos que ponerle aquí y enf � conquistando al nuestro punto de acción 80. Y encima estoy ahí, Gracias. Gracias. A ver si aparece lo de está en tu propiedad, que es un mensaje que nos va a llegar a nosotros por si acaso no estamos cerca de la casa para protegerla y ya, estaría todo completo. Ya nada más rompemos aquí. Nos salimos, ponemos bloques por aquí cerquitas y listo. Ahora cuando cualquier otro intruso se meta a nuestra casa, estará 100% segura. Si te gustaron estos sistemas de seguridad para tu casa, suscríbete y dale like. Si no te gustó, pues no le des like, ni siquiera yo le haría y si tampoco te gusta el canal, tampoco te suscribas. Gracias. Nos vamos hasta la próxima y miau 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 miau. Pero antes de irme, vamos a ver una prueba de cómo funciona el sistema de seguridad con el vecino. Ahora sí, ya llegó el vecino. Vamos a ver cómo va a abrir la puerta. Ay, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya está caminando, vamos a verlo. Ahí está el vecino, que se está acercando a la casa. Como que se fija que no hay nadie, pero... A ver, vamos a ver cómo le va, cómo le va, le va a pasar algo, le va a pasar algo. Sí, vecino, muérete. Ya se encerró, ya se encerró. Ya no puede salir. Sí, vecino, ya no puede salir. Estás en propiedad privada. Ja, ja, ja. Ya, adiós, vecino. Vecino, estoy acá, aquí afuera. ¿Me ve, vecino? No puede salir, no puede salir, vecino. Muérase. ¿Vecino? Muérase. Muérase.